Joaquín Prat emociona con su mensaje a Paz Padilla tras la muerte de su marido. Joaquín Prat ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera Paz Padilla tras la muerte ayer de su marido. Este domingo 19 de julio, Paz Padilla recibía el golpe más duro de su vida. Su marido, Antonio Juan Vidal, perdía la vida con tan solo 53 años, víctima de un tumor cerebral. Por eso, este lunes, Joaquín Prat desde el programa del verano ha tenido unas emotivas palabras para su compañera y amiga. Te queremos Paz, cuando una amiga sufre, el sufrimiento también es de uno. Y más si es por la pérdida de tu media naranja, tu compañero de vida, a la persona a la que más quieres, ha empezado diciendo el presentador. El sufrimiento en estos casos es todavía mayor. Desde aquí te queremos mandar un beso enorme, nuestras condolencias, nuestro pésame, el mayor de nuestros respetos para un tío que era tranquilo, sencillo y tremendamente enamorado. De Paz, como Paz, ha estado de él. Se ha muerto demasiado joven, muy pronto, comentaba Prat, muy emocionado por esta triste pérdida. El recuerdo de Joaquín Prat al marido de Paz Padilla. Además, ha tenido un bonito recuerdo para el marido de su compañera. Él era un tipo tranquilo, sencillo, tremendamente enamorado de Paz y que se ha muerto demasiado joven. Por último, ha mandado un mensaje a su amiga. Desde aquí le queremos mandar un beso enorme, nuestras condolencias y nuestro pésame. Antonio Rossi añadía, un año muy duro, haciendo referencia a que hace apenas unos meses, Paz se despedía también de su madre, Lola. Un beso enorme, Paz, cariño, mucho cariño y mucho amor, decía el presentador para cerrar el programa de este lunes. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar conmigo.